La noticia del día es que Sálvame vuelve a lo grande, así han anunciado este miércoles desde Fabricantes Estudios, los que en su momento fueron la fábrica de la tele. Este formato llevará por título Ni que fuéramos Sálvame, y la colaboradora María Patiño será la encargada de conducir y moderar este nuevo espacio, junto a Belén Esteban, Víctor Sandoval, Lidia Lozano, Chelo García Cortés y Kiko Matamoros, como colaboradores para abordar noticias del corazón con una mirada inesperada, bravucona, quisquillosa, divertida, cachonda y a veces incómoda. Vamos, lo que era, Sálvame. Un canal en streamer en todas las plataformas llamado Canal Quickie, y que les dará como prueba dos meses. Desde Fabricantes Estudios, son conscientes de la complejidad que supone trasladar un entorno digital a un universo y una narrativa que han nacido en la tele. Para nosotros es un reto enorme afrontar con humildad y con muchas ganas de aprender el nuevo lenguaje del futuro. Declaraba Oscar Cornejo, uno de los creadores de Sálvame, sobre el nuevo proyecto que tienen entre manos. Tendrán dos meses de pruebas entre mayo y junio para luego ajustar y volver después de septiembre con más ganas si el formato ha funcionado. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!